Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 30 de agosto. Jeremías, capítulo 19. Así dice el Señor, ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y ve al valle de Ben-Inon, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Diles, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Haré venir tal calamidad sobre este lugar, que a todo el que se entere le zumbarán los oídos. Porque ellos me han abandonado. Han profanado este lugar, quemando en él incienso a otros dioses que no conocían, ni ellos ni sus antepasados, ni los reyes de Judá. Además, han llenado de sangre inocente este lugar. Han construido santuarios paganos en honor de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego, como holocaustos a Baal. Cosa que yo jamás les ordené ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tófet, ni valle de Ben-Inon, sino valle de la Matanza, afirma el Señor. En este lugar anularé los planes de Judá y de Jerusalén, y los haré caer a filo de espada delante de sus enemigos, es decir, a manos de los que atentan contra su vida, y dejaré sus cadáveres a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que les sirvan de comida. Convertiré a esta ciudad en un lugar desolado y en objeto de burla. Todo el que pase por ella quedará atónito, y se burlará de todas sus heridas. Ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas, y que se devoren entre sí. Rompe después el cántaro en mil pedazos, a la vista de los hombres que te acompañaron, y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso. Voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero, que ya no se puede reparar. Y a falta de otro lugar, enterrarán a sus muertos en Tófet. Así haré con este lugar y con sus habitantes, afirma el Señor. Esta ciudad quedará tal como quedó Tófet. Todas las casas de Jerusalén y todos los palacios de los reyes de Judá, es decir, todas esas casas en cuyas azoteas se quemó incienso a los ástoros de los cielos, y donde se derramaron libaciones a otros dioses, quedarán tan impuras como quedó Tófet. Cuando Jeremías regresó de Tófet, a donde el Señor lo había enviado a profetizar, se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo, Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer mis palabras, voy a mandarles toda la calamidad que les había prometido. Jeremías capítulo 20 Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Ymer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo ubicado en la puerta alta de Benjamín, junto a la casa del Señor. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías se le dijo, El Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes, porque así dice el Señor, Señor, te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a todo Judá en manos del Rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia o los matará a filo de espada. Además, pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia. Allí morirás, y allí serás enterrado con todos tus amigos, a quienes les profetizabas mentiras. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo, es para gritar, ¡Violencia, violencia! Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra, en mi interior, se vuelve un fuego ardiente, que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, ¡Hay terror por todas partes! Y hasta agregan, ¡Denúncienlo! ¡Vamos a denunciarlo! Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de Él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos. Pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo. Él salva a los pobres del poder de los malvados. Maldito el día en que nací. Maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, ¡Te ha nacido un hijo varón! Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba, y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre sólo para ver problemas y aflicción, y para terminar mis días en vergüenza? Jeremías, capítulo 21 Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a que le dijeran, ¡Consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando! Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Jeremías les respondió. Adviértanle a Sedequías, que así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros los tienen sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes, con gran despliegue de poder, y con ira, furor y gran indignación. Heriré a hombres y animales, y los habitantes de esta ciudad morirán por causa de una peste terrible. Después de eso entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida, después de la peste, la espada y el hambre. Afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos. Sin ninguna piedad, clemencia ni compasión, Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Y a este pueblo adviértele que así dice el Señor. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste, o de hambre. Pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá. Así salvará su vida. Porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien. Afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Di también a la casa real de Judá, que escuchen la palabra del Señor. Adviértele a la dinastía de David, que así dice el Señor. Hagan justicia cada mañana, y libren al explotado del poder del opresor. No sea que mi ira se encienda como un fuego, y arda sin que nadie pueda extinguirla, a causa de la maldad de sus acciones. Yo estoy contra ti, Jerusalén, reina del valle, roca de la llanura. Afirma el Señor. Ustedes dicen, ¿quién podrá venir contra nosotros? ¿Quién podrá entrar en nuestros refugios? Yo los castigaré conforme al fruto de sus acciones. Afirma el Señor. A su bosque le prenderé fuego, y ese fuego consumirá todos sus alrededores.